Y cada vez que lo bloqueaba de un sitio, o sea, hacía perfiles nuevos, o era otra red social diferente. Dale, hombre. Desde, es que yo te quiero mucho, le voy a pegar fuego al coche, si las niñas están dentro, pues son daños colaterales. Fui con mi orden de alejamiento al banco y ellos mismos lo hicieron.